Materiales. Para la elaboración de este proyecto vas a necesitar un computador con conexión a internet en el cual se van a utilizar Google Maps y GeoGebra. Metodología. Pero antes, recuerda que esta información también la puedes encontrar en la guía de trabajo. Fases metodológicas. Fase 0. Escoger 4 casos o situaciones de tu vida cotidiana, es decir, vas a escoger lugares, cerca a tu casa o de preferencia personal. De esta forma se deben realizar, para la suma de 2 vectores, 2 casos, cada uno con 3 lugares diferentes. Para la suma de 3 vectores, 1 caso, con 4 lugares. Y por último, para la suma de 4 vectores, 1 caso, con 5 lugares. Fases 1 a 5. Seguir el procedimiento de Frederick, que se presentará a continuación para cada caso de la fase 0. Y por último, la fase 6. Preparar y presentar el reporte de investigación por grupos de trabajo. Procedimiento de Frederick. Fase 1. Ubicación en Google Maps. Se debe buscar en Google el lugar de partida, en este caso, el alquiler renta trajes. Y para acceder a la ubicación de este en Google Maps, se puede seleccionar directamente Maps o dar clic en la imagen del mapa al lado de la foto del establecimiento, si aparece. Fase 2. Medición de distancias. Dar clic derecho sobre el establecimiento inicial. Se elige medir distancia y posteriormente se selecciona el establecimiento final haciendo clic sobre este. Aparecerá una recta con la medida de distancia al final de esta y en el letrero de la parte inferior. Se lee la medida y se nota el valor en metros en la tabla de datos. Luego, para eliminar la medición, se puede dar clic derecho, opción eliminar medición o simplemente hacer clic sobre el establecimiento final. Este mismo procedimiento se debe realizar para todas las medidas. Fase 3. Configuración del mapa en GeoGebra. Se debe tener guardada la imagen del pantallazo o del mapa de Google Maps y luego buscar GeoGebra Classic o clásico en Google. Si se desea, se puede descargar o usar directamente desde el explorador. Ya cargado GeoGebra, se arrastra la imagen a la aplicación. Se da clic al panel de opciones a la derecha y se selecciona la ruedita de configuración y luego color para cambiar la opacidad de la imagen y puedan observarse los ejes coordenados. Esto también se puede realizar haciendo clic derecho sobre la imagen y yendo a configuración. Finalmente, se arrastra la imagen hasta ubicar el establecimiento inicial en el centro del eje de coordenadas. Fase 4. Medición de ángulos respecto al eje X. Dibujar los vectores a cada establecimiento haciendo uso de la herramienta Vector de la aplicación. Luego, si se observa el aviso de GeoGebra, para medir ángulos, es necesario tener tres puntos o dos rectos. En este caso, se utilizarán tres puntos. Para ello, basta crear los puntos adicionales. Este punto adicional debe tener la misma coordenada en Y, es decir, altura, que el punto donde se quiere medir el ángulo. Se selecciona la herramienta Ángulo y se da clic sobre cada punto y así aparecerá el valor del ángulo de la imagen y en el panel de la izquierda, donde están todos los objetos creados. Realizar lo mismo para cada uno de los ángulos. Si se observa, como el objeto G creado, es decir, el punto, no tiene el mismo valor en Y que el punto D, se procede a modificar la altura copiando y pegando este valor en el panel de objetos. Luego de tener todos los ángulos, se trasladan los valores a las tablas de datos. Teniendo en cuenta de realizar las operaciones de resta para algunos ángulos que lo requieran, por ejemplo, en este caso, para el ángulo teta 2. Y así, obtener el ángulo con el que se van a calcular las componentes de los vectores. Fase 5. Procesamiento de datos. Calcular la magnitud y ángulo del vector posición R3, es decir, en este caso, desde el establecimiento, alquiler, renta trajes, a las piscinas olímpicas, utilizando los datos de las magnitudes y ángulos de los vectores R1 y R2. Comparar el ángulo de R3 calculado con el hallado por GeoGebra y su magnitud con la medida en Google Maps. Calcular errores. 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 Calcular errores.